las noticias las conversaciones los invitados y los panoramas en el canal 8 señal 23 y plataformas diversas alfred chules está con nosotros como es habitual a estas alturas de la semana porque tiene una pauta bien intensa gusto saludarte primero alfred bienvenido como siempre a nuestro canal muy bien pues acá estamos don mario alejandro decirle a la gente que llegamos en bote pero igual hay que estar en venecia pero lo bueno que ya un poco la intensidad de la lluvia y ya está más expedito acá y ahí a pesar de la lluvia de todo este invierno que ya se viene los panoramas están y la gente responde y va así es que por ejemplo que nos tiene en este sentido alfred por ejemplo tenía la sociedad de la nieve hoy día justamente hoy 5 de junio a las 10 a partir de las 19 en el teatro ligüen que es ubicado en san martín 601 ex cine windsor va a estar parte del elenco de la película la sociedad de la nieve que tuvo muchas nominaciones muchos distintos festivales ahí está el afiche 5 de junio a las 19 30 ahora pero hay que estar a las 19 horas para que puedan estar bien se vendieron bien las entradas lo bueno de este conversatorio que van a contar cómo se hizo la película y van a tener también un meet and greet con la gente se van a sacar fotos van a conversar con el público y este es una gira que están haciendo por latinoamérica porque la película ha sido un éxito tanto en netflix como lo comentamos en festivales y tuvo nominada al oscar y además que está basada en hechos reales en hechos reales lo que aconteció en la cordillera allá cuando cayó ese avión con los racbistas uruguayes ese es un gran panorama para conocer a estos artistas así es y de ahí del teatro nos saltamos al bar liwen que o no mañana va a estar el se llama es como un festival que se llama liwen comedy jam a partir de las 19 horas se van a presentar varios comediantes son alrededor de 6 comediantes que van a estar presentando sus rutinas en este espacio valga la redundancia que es para la comedia y que son no son muy conocidos entonces es la entrada es gratuita y uno puede ir a ver a estos comediantes conocer su rutina son muy buenos ahí hay parte de lo que de los chicos que van a estar ahí están mira si nena saavedra don gato claudia miau claudio medel aurora aníbal host host sí pero antes de eso también va a haber una previa musical ah sí sí es un grupo de jazz que va a abrir este show de comedia pero ellos van a telonear no alcanzo a leer ahí el de ese jam de jazz show esto es jueves 2045 gratis a país que vi 654 siempre recomendamos llegar antes porque siempre se hace fila para quedar bien cerca del escenario disfrutar bien el show y también se puede comer y tomar ahí en el bar en el bar es un resto bar oye aquí va a pasar bien porque la comedia un rostro nuevo claro uno uno tiene que ir con la disposición de conocer rutinas nuevas y gente que se la está jugando local local son todos chicos de acá de concepción que van a presentar su rutina humorística ya vamos al mister john asesia mister john es un local que queda en las lomas de san andrés que se la están jugando por hacer muchos eventos musicales basado en el rock presentaciones en vivo no son o sea no son bandas originales son bandas tributos pero son sandías caladas o sea a la gente le gusta por ejemplo va a estar un tributo a the cure y también a let's zepelis ah también sí entonces como les decía este bar se está especializando en traer este tipo de tributos rockeros toda la semana tienen una utilidad cartelera y también en un resto bar donde puede uno ir a pasarlo bien y escuchar buena música y también tienes tu propio espacio no así es en un ratito más ya en 20 minutos más estamos con el live así suena con celay valga la redundancia con esta chica se llama yanina mutarello es una artista de antofagasta que va a estar conversando con nosotros a través del canal igtv de tv8 que se llama arroba tv8 concepción ahí nos pueden ver en vivo y en directo desde este mismo estudio ahí está la ficha y vamos a estar conversando con esta buena moza chica que es una cantauctora de música de jazz fusión ah fíjate sí sí ella quiere ha venido a concepción ella me comentaba que había venido a concepción y que está muy feliz de poder conversar con nosotros y de volver porque ella tiene intenciones de volver en el segundo semestre a hacer cosas acá a concepción fíjate a yanina yanina mutarello mutarello ella va a estar acá en si suena a conce va a ser una bonita conversación de gente joven y rostros nuevos esa es la idea del área digital potenciar el seguir potenciando los talentos musicales así como lo hacemos en la noche con el asison a conce que se hace acá en el canal y este es un live que podemos ahí tenemos la opción de conversar con artistas de todo Chile tú conversaste con Claudio Merdina a propósito sí, estuve la semana pasada en el Bar Liwen que siempre aprovecho de mandarles saludos a Pablo y a su mamá que nos reciben súper bien y tuvimos la oportunidad de conversar con Claudio Merlí que es un comediante de Santiago que se presentó con gran éxito con el local lleno y nos dejó ahí un videíto saludo para que ahí el señor director lo veamos pues lo veamos Claudio Merlín revisemos de inmediato este saludo que nos dejó Buenas, buen, acá Claudio Merlín ya llegando a Concepción para presentar mi show aquí en el Bar Liwen que no es la primera vez que me presento ya me había presentado mucho antes con el podcast No Soy Yo Eres Tú un podcast que tengo con la Pam Pam y ahí trabajamos con Pa Ortega y Fa Araia el año pasado vine solito pero justo me tocó como mucha lluvia mucha lluvia no llegó toda la gente que yo quería que llegara pero hoy día si se ve que va a llegar a esta gente igual hay hoy un poco pero yo creo que la gente va a llegar y ahí hasta el 30% vendía así que feliz espero que el show esté bueno hoy día abre el show Erwin Padilla ex maldito gordo así que va a estar bacán y le quiero mandar un saludito también a TV8 que yo sé que es el mejor canal de todo Chile, loco lo sé y así que quiero mandarle un saludo a Así Suena Conce así es así suena Conce loco así que eso no sé si me quieren preguntar algo más ahí el señor periodista que está detrás de cámara ¿Qué? ¿Yo puedo presentarte en algún momento en el teatro? Uuuuuh ¿Almar un tono? ¿Almar un tono? ¿Almar un tono? No sé si me podré presentar algún día en el teatro Ligüen, yo creo que me falta todavía atraer más gente ¿Cachai? ser más masivo pero no lo descarto me gustaría algún día estar ahí en el teatro Ligüen haciendo comedia y compartir con más gente de acá también con más comediantes de por acá Alfred pregunta personal ¿Usted le pone fichas a Berlín? Sí, sí justamente estaba pensando en comentarle de que no es un artista ya conocido masivamente pero es de nicho y él comentaba que tenía un podcast lo escuchan mucho tiene ahí harto oyente en Spotify y es un buen comediante ahí vi su rutina y me reí mucho generalmente todos los humoristas que vienen o estandaperos que vienen a Ligüen son buenos son muy buenos y tiene su público lo que hace que el local siempre esté llenito bien, o sea, Claudio Merlín un comediante que le vaya muy bien a toda esta gente joven que merece una oportunidad que sigan nutriendo la cartelera acá y bien se vienen muchos más shows en la noche vamos a estar comentando una cartelera más amplia de shows que se vienen para esta semana y para julio también porque ya están a la venta las entradas hablábamos antes de salir al aire en comerciales sobre Miguel Mateo que también se va a presentar acá que es un artista que trae mucha gente ¿Usted será su programa ahora? ¿Corriendo? Sí, tenemos que hacer el live ahora a las 5 tenemos 15 minutos para prepararnos así que nos vemos en un ratito más en ArrobaTV8 Concepción en Instagram Muchísimas gracias Alfred que tenga mucho éxito y gracias por todos los panoramas que nos viniste a contar A usted, por siempre recibirnos Nos vemos aquí Nos vamos ahí nadando Alfred Chulo Los panoramas y las noticias muchas gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video